Estas movilizaciones surgieron durante esta mañana con el sector salud que se encuentra preocupado y alarmado con el colapso de los hospitales y las bajas médicas también de otros profesionales. Exactamente Alexia, pero la alcaldía de Cruceña está preocupada por esta situación y por este paro de 24 horas por parte de los médicos. Ellos dicen que son, escuche bien esta cifra, más de 5 mil personas las afectadas por el paro en el sector salud. Veamos. No son tiempos de arriesgar a la población. Lamentamos la decisión asumida por los representantes de los profesionales y trabajadores en salud. Un paro de 24 horas desencadena en la no atención de más de 5 mil personas, suspensión de cirugías programadas. Como gobierno municipal hemos y continuamos trabajando en la adquisición de insumos de bioseguridad, contratación de personal. Hemos reforzado con equipamiento, por lo cual lo que queremos evitar es que la población quede sin atención. Este paro conlleva que las personas que no son atendidas o no se realizan las cirugías programadas, se agraven y después tengan que ingresar por emergencia. Por lo cual exhortamos al CODESA de que se siente con nosotros en las mesas técnicas. El día viernes asistimos a una reunión donde les pedimos trabajar en mesas técnicas y recibimos una carta donde nos pidieron propuestas, la cual cumplimos el día lunes presentando nuestras propuestas con las medidas para este tiempo. Lo que esperábamos era que nos convoquen para poder reunirnos y realizar un trabajo que no perjudique a la población. Vecino o vecina, el gobierno municipal continúa trabajando. Estamos reforzando nuestras emergencias para que usted sea atendido. Son medidas restrictivas de acuerdo a la actualidad que hemos analizado desde el punto de vista sanitario y socioeconómico. Sobre este tema tenemos información en vivo. Jaime Herrera, buenas tardes. Adelante con el informe. Buenas tardes. Indicale que nos encontramos en el hospital de San Juan de Dios, en lo que es el sector de consulta externa. Tomando en cuenta que ayer en horas de la noche los médicos indicaron dar inicio al paro de 24 horas desde las 0 horas de este martes. Y es por ello que se está cumpliendo a cabalidad esta medida de presión. Indicarle que a las 11 de la mañana partió una marcha de los trabajadores y médicos con rumbo a lo que es la alcaldía municipal y posteriormente hacia la gobernación. El pedido es que se dicte lo que es la cuarentena rígida por los casos de COVID-19 que están en incremento acá en lo que es la capital cruceña. Santa Cruz tiene el mayor índice de contagios por este caso, entonces están solicitando que se dé lo que es la cuarentena rígida. Y solo la atención lo están haciendo por el sector de emergencia, aquellas personas que están llegando con diferentes enfermedades para su respectiva atención. Vamos a conversar con uno de los trabajadores. La atención que están dando, esto es consulta externa, ¿se está atendiendo a las personas que llegan? Consulta externa no, solamente emergencia, presente de internado, rayos X, tomografía, todo eso, pero consulta externa está suspendida por el parque. Está todo cerrado, vemos el tema de las vacunaciones contra el COVID-19, personas que llegan con los síntomas, ¿se está atendiendo, priorizando estos casos? Sí, todo en emergencia se atiende. ¿Y cuál es el pedido que están haciendo ustedes como trabajadores y también el personal médico? Las vacunaciones que también a todos los trabajadores necesitamos. Bueno, perfecto. La palabra también de los trabajadores que es importante de acá, de este nosocomio, referente al pedido de vacunas también que están haciendo. A ellos se suma lo que es el pedido de lo que es la cuarentena rígida en la capital cruceña. Y vamos a mostrarles algo de imagen también de personas que están durmiendo, han llegado muy temprano para recibir o buscar en este caso atención médica. Señora, ¿está usted desde muy temprano en busca de atención? ¿Qué le han dicho acá en el hospital? No, 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 no.